¿Por qué todo está tan oscuro? Para disminuir el consumo de energía y la contaminación. Porque cuidar la tierra depende de nosotros. Y juntos debemos promover actividades para cuidarlas, como Plantar árboles Separar los residuos correctamente Caminar más seguido o andar en bicicleta Cuidar la tierra es un acto responsable y de ética cívica que beneficia a nuestro planeta. ¡Seamos responsables! Ministerio de Educación Ponle puncha y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú